Dígame a alguien, por favor, si a mi chica la han visto vagar Ella era buena, pero me dejó y no la ha vuelto a encontrar Era muy linda, lo digo yo, me quería con todo el corazón Hoy no me explico cómo me dejó, alguien me la robó Cuántas veces he soñado que la vuelvo a encontrar Junto a ella era feliz, pero se me fue Pido al cielo, me ayudé ya para encontrar a mi gran amor Y si la encuentro feliz yo seré y nunca más la dejaré Pido al cielo, me ayudé ya Para encontrar a mi gran amor Y si la encuentro feliz yo seré y nunca más la dejaré Y nunca más la dejaré Y nunca más la dejaré Y nunca más la dejaré